¡No, no! Mi cuerpo es hermoso y si a mí me da la gana Toda la mañana hago que la maneje en mi cama Es pinciarrana, te lo pondré sencillo Tengo a príncipe deseando que me mude en su castillo Te doy un bombillo, pa' que tengas una idea Tú tienes la nalga plana y ni siquiera te meneas Fucking fea, te lo digo, no vas a poder conmigo Me sobran los admiradores y me sobran los amigos Tú tienes que buscar novio en una tienda de lente Porque solamente un ciego se atreve a salir contigo Terminé mi universidad sin dar mi nalga en una esquina Mi cuerpo no es el mejor pero a mi esposo le fascina A mí me dieron trabajo porque yo tengo un diploma Y a ti porque será tu fácil jefe en la oficina Soy buena tirando rimas en la cama y la cocina Yo soy profesora, sé de leyes y de medicina Cuando a mi me solicitan me dicen que bien trabaja A ti te dicen si tu me la chupas bien te doy propina Al final me caes mal porque tu no te respetas Y como digo la verdad tu no vas a tener respeta Mi mayor logro fue terminar la universidad Y el tuyo coge el 100 likes en la foto que muestra la teta Que me sigue amando, es un lucho fuerte o te gano Todos me quieren coger, tu ni muerta coge gusano Te das gracias a Dios porque tienes el cuerpo así Dios dice yo no te hice, a ti te hizo el cirujano Mientras a mi me llaman tama, a ti te llaman puta Mientras a ti te llaman tonta, a mi me llaman atuta A mi me traen anillos para ponerlo en mi dedo A ti te traen condones para que lo ponga en sus huevos Mientras a ti te llaman atuta, a mi me 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 llaman atuta, a mi me